Anda y pregunta donde quiera que yo vaya Si la memoria me falla al pronunciar que te quiero Anda y pregunta si hablo mal de tu persona En serio o echando broma, anda si quieres saberlo Anda y pregunta donde quiera que yo vaya Si la memoria me falla al pronunciar que te quiero Anda y pregunta si hablo mal de tu persona En serio o echando broma, anda si quieres saberlo No es un misterio, lo sabe todo y todo el mundo Que yo te quiero te lo he dicho tantas veces Pero tratan de oponerse a nuestro amor tan profundo Yo me pregunto si es un pecado adorarte Dejar de amarte, pregúntaselo a tu padre Porque solo es el culpable si algún día llego a olvidarte No me reproches si me alejo de tu lado Queriendote demasiado, para mi es un sacrificio Son tantas noches que pasé las dos de clases Para tratarte, enseñarte lo que no habías aprendido No me reproches si me alejo de tu lado Queriendote demasiado, para mi es un sacrificio Son tantas noches que pasé las dos de clases Para tratarte, enseñarte lo que no habías aprendido Estoy rendido, ya termino la faena Si me has querido o aprendiste la lección Dale rienda al corazón, pa' que no muera de pena Te veo serena como si no pasa nada Equivocada sigue con tu juventud Que algún día la ingratitud te hará una mala jugada